Bueno, estamos acá frente al municipio de Guaymallén, junto con la CTA, junto con el Partido Obrero, para seguir denunciando políticamente a la gestión de Lobos, que aumentó vergonzosamente las dietas de los funcionarios, del intendente y de los concejales en un municipio que a principios de años despidió a 300 municipales, es decir, no renovó sus contratos, y el argumento de que esos 300 eran ñoquis también es un problema, porque esta es la continuidad de una gestión de Abram, la misma continuidad de la gestión del PJ, que tendrá que explicar entonces por qué tuvo otra situación, eso es una de las cosas. Además estamos en una jornada nacional de lucha por un paro nacional activo, que largamos desde ayer a las 12 de mediodía en todo el país, el acatamiento a este paro ha sido muy exitoso desde el punto de vista político, este paro realmente es político, porque lo que ha puesto en escena en las calles es la movilización de todos los trabajadores de las bases, de las comisiones internas, de los cuerpos de delegados en las zonas industriales que están enfrentando los despidos y las inspecciones, y en todo el país está lucha por la reapertura de sus paritarias salariales, por la eliminación del impuesto a las ganancias.